que precioso nooooo buena! buena buena! BUENA! ¡habi tu huevo coñio! Gol! потом находится aguanta ahí 30 eh, 30 vamos no, y este tio que es ahora estamos serios estaba muy buena. otro, otro ha enterado wait, wait. O sofa conta lo tengo de miedo Hay hay por la puerta esa en serio No en serio Yo en serio Yo tengo una Thesseyo Qué Tienes que hacer Tío , tío Me quedo ¡Gracias!